El glucógeno va a ser un polisacárido de reserva energética, pero esta vez en animales. El glucógeno va a ser un polisacárido de reserva energética, pero en animales. Básicamente, también está formado por glucosa, posee una estructura lineal ramificada. Se parece mucho a la de la amilopectina, es muy parecido a la amilopectina. La diferencia es que el glucógeno no está formado por dos fracciones. Acabamos de decir que el almidón está formado por una fracción llamada amilosa, que es helicoidal, y por una fracción llamada amilopectina, que es lineal ramificada. El glucógeno solamente es lineal ramificada. Posee enlaces alfa 1-4 y también enlaces alfa 1-6, es el mismo principio de la amilopectina. Yo tengo una estructura lineal como esta, y tengo ramas que se unen a la estructura lineal por enlace alfa 1-6. De modo que, ¿cómo se llama este enlace alfa 1-4? Si aquí hubiera otra glucosa, este enlace sería alfa 1-4. Este enlace alfa 1-4, alfa 1-4, alfa 1-4, alfa 1-4. Pero, esta estructura lineal se puede unir a las ramas a través de enlaces alfa 1-6. ¿Por qué quiero crear ramas? Porque quiero guardar más glucosa, quiero meter más glucosa en una molécula que ya tiene una gran cantidad, pero yo quiero guardar, quiero almacenar aún más. Pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el almidón y el glucógeno? Bueno, además de la diferencia obvia de que uno está en plantas y el otro está en animales, lo podemos diferenciar porque el glucógeno es muchísimo más ramificado. Es decir, si yo aíslo el almidón y aíslo el glucógeno, y lo llego a observar en el microscopio, yo te pregunto, ¿cuál es el almidón y cuál es el glucógeno si la estructura es muy parecida? La diferencia va a estar en la cantidad de ramas. El glucógeno va a ser muchísimo más ramificado. El glucógeno va a tener ramas cada 8 a 12 unidades de glucosa. En la lámina anterior estuvimos hablando de la amilopectina y dijimos que las ramas de la amilopectina eran cada 25 a 30, mientras que en el glucógeno es cada 8 a 12, por lo que el glucógeno es muchísimo más ramificado. Mientras que la amilopectina tiene una rama en la glucosa 1 y otra rama en la glucosa 30, el glucógeno ya tiene 4 ramas en ese mismo espacio. Entonces es muchísimo más ramificada que la amilopectina. Aparte de que se encuentran en sitios diferentes. ¿Cuál es la unidad monomérica del glucógeno? La glucosa. ¿Cuál es la unidad dimérica del glucógeno? La maltosa. Entonces tú dices, pastor, es la misma que la del almidón. Sí, el almidón es la unidad dimérica, la maltosa, y la unidad monomérica es la glucosa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia clara está en las ramas. La amilopectina, que es parte del almidón, tiene ramas cada 25 a 30 unidades de glucosa, mientras que el glucógeno tiene cada 8 a 12 unidades de glucosa. ¿Para qué sirven entonces las ramas? Sirven para aumentar la solubilidad de la molécula, para permitir la abundancia de residuos de glucosa, o sea, para almacenar más en menos espacio. Y en el caso del glucógeno, esto facilita tanto la velocidad de la síntesis como la velocidad de la degradación. Esta es una estructura de glucógeno, es otra imagen completamente diferente. Quiero que miren aquí como tengo puras glucosas. Esto es enlace 1-4, enlace 1-4, enlace 1-4, enlace 1-4, enlace 1-4, enlace 1-4. Aquí tengo el enlace 1-6 en donde está la glucosa. Esta probablemente sea la glucosa número 8, o la glucosa número 10. Esto es una glucosa unida a esta otra glucosa por enlace 1-6. Pero esta glucosa está unida a esta otra glucosa por enlace 1-4, y esta otra glucosa por enlace 1-4. Porque tienden a pensar, al escuchar que la rama tiene enlace 1-6, que todos estos azúcares están unidos por enlace 1-6. No. Todas las estructuras lineales están... Esto es una estructura lineal. Está unida por enlace 1-4. Solo que esta estructura lineal está unida a esta otra estructura lineal principal, que es el cuerpo de la molécula, por enlace alfa 1-6. El libro de Azagoya, en su página 140, nos dice que es cada 8 a 12 unidades de glucosa. Mientras que el Maquis nos dice también que es cada 8 a 12 unidades de glucosa, pero eso es en los extremos de la molécula. Mientras que en el centro de la molécula es cada 4. Imagínate, cada 4 unidades de glucosa hay ramas. Pues obviamente el glucógeno está formado por múltiples unidades de glucosa, todas unidas por enlace 1-4, y los enlaces alfa 1-6 solo están en el punto de ramificación. Esta imagen tiene algo sumamente curioso, que me muestra a mí esto que dice extremo reductor y esto que dice extremos no reductores. O sea, este básicamente sería como el final de la molécula de glucógeno. Una molécula de glucógeno gigantesca, así se vería el final de la molécula. Yo les dije a ustedes que aquellas moléculas que eran reductoras eran aquellas que tenían un OH anumérico libre, como todos los monosacarios y como la mayoría de los disacarios. Bien, este extremo sería el extremo reductor, es la punta del glucógeno, tiene un OH aquí. Este OH sería el OH anumérico libre. De toda la estructura, de todas las ramas del glucógeno, todas son no reductores. Este extremo es no reductor porque este no es un OH anumérico. Este no es un OH anumérico, pero este sí es un OH anumérico. Entonces, toda la molécula puede tener, vamos a suponer que la molécula tiene 4.800 extremos no reductores, tiene un solo extremo reductor. Si la molécula tiene 453 extremos no reductores, seguiría teniendo un solo extremo reductor. Igualmente pasa con la estructura de la amilopectina, con menos ramas porque la amilopectina es menos ramificada, pero aún así, todas las puntas de las ramas serían no reductoras y solo este extremo sería el extremo reductor, el de la punta, el del extremo de la molécula. Ahora, hay varias cosas que tenemos que aclarar sobre el glucógeno. Lo primero es dónde se encuentra. El glucógeno se encuentra principalmente en el hígado. La musculatura esquelética contiene glucógeno, solo que tiene en menor cantidad. ¿Cuál es el compartimiento celular? ¿En qué compartimiento celular se encuentra el glucógeno? Se encuentra en el citoplasma o conocido como citosol. ¿Se ve en el microscopio? Sí, se ve en el microscopio en forma de gránulos de glucógeno. Hay unas pelotitas, hay estructuras globulares que están en el citoplasma y se pueden identificar como gránulos de glucógenos. ¿Dónde se almacena? Pues obviamente se almacena en el hígado y en la musculatura esquelética. Pero con esta pregunta, lo que quiero decir es que ella se mete dentro de las vacuolas. Hay vacuolas de reserva, esas vacuolas de reserva tienen adentro glucógeno y esos son los gránulos de glucógeno que se observan en el microscopio. ¿Cuál es su estructura lineal ramificada? No se dejen confundir entonces porque son preguntas completamente diferentes. Si yo te pregunto, ¿dónde está el glucógeno? Tú puedes decir, está en el hígado y está en la musculatura esquelética. Pero yo también te puedo preguntar, ¿en qué compartimiento celular está el glucógeno? En este caso, ¿el 3 estaría en el citosolo o en el citoplasma? ¿En dónde? ¿En qué parte del citosolo y del citoplasma? Dentro de las vacuolas, que son vacuolas de almacenamiento. ¿Lo ves en el microscopio? Sí puedo. ¿Qué estructura tiene? Estructura lineal ramificada. ¿Qué pasa con esto? Que si yo lo veo en un microscopio óptico regular, cualquiera, yo voy a decir, la estructura de glucógeno es globular. Porque si está almacenado en vacuolas y en gránulos, claramente la palabra gránulos es simplemente algo redondo. Entonces tú dices, lo veo en el microscopio como puntitos redondos de glucógeno. Pero si yo a ese puntito redondo de glucógeno en el citosol, yo le hago zoom, yo utilizo un microscopio electrónico de barrido, yo utilizo una tecnología mucho mayor, cuando yo hago zoom, por así decirlo, en esa estructura globular que veo en el citosol, yo me encuentro con que la estructura bioquímica del glucógeno va a ser lineal ramificada. Se los digo porque en histología, el glucógeno se identifica como una estructura globular que se encuentra en el citosol, pero bioquímicamente es lineal ramificada. ¡Gracias!